Te estás escuchando a cesación la máxima, el pequeño colozo de Maia de Charco. Soñador, sigue la voz. Vamos a empezar a mi buen amigo Superpiki, que vengan para acá, que vayan a grabar, que va a ser el último tema de nosotros. Oye, ¿qué es este programa? ¿Qué tal mi gente bonita? Pues ya venimos en camino Vamos rumbo a Atul Yehualco Y bueno el día de hoy la venimos Un poquito apretados Magui Domínguez Junior, Romy Y por supuesto el buen amigo AP Ruiz Que ahora viene de copiloto Ahí está saludando a los maxifans Tu lado izquierdo Y bueno mi gente Vámonos a Atul Yehualco Vamos a una transmisión Así que recuerden que esta aventura apenas está iniciando Vámonos, acompáñennos un ratito Para ver que es lo que va a suceder el día de hoy En esta grandiosa aventura Y bueno, pues vámonos en camino Un poquito apretados Pero bien contentos, bien gustosos De nosotros el día de hoy estar trabajando para ustedes Así que no se pierdan esta gran aventura No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Y bueno denle un manita arriba Dale me gusta a nuestra página Recuerden que ahí estaremos subiendo parte de todos los videos Donde hemos estado trabajando Así que no se les olvide compartir Manden sus saluditos al ratito Este a través de la página de Sonido Máximo Transmisiones Bueno, vámonos en esta aventura Escucha como inicia Escucha Así inicia el sabor Ahí viene el ritmo Y bueno mi gente Ya estamos llegando a Tuljehualco Ya mero en un ratito más vamos a llegar A donde vamos a trabajar el día de hoy Y bueno, recuerden que el día de hoy venimos En el cochecito Traemos chofer Ahí viene manejando bien concentrado Hoy le tocó descansar al buen Teyvi Ruiz El volante Así que ya estamos llegando A Tuljehualco mi gente Miren ustedes Y bueno mi gente Ya llegamos al lugar donde vamos a trabajar Con nuestro amigo de Sonido Soñador Quique La Voz Ya están ahí ellos ahí Acomodando todas sus cosas Ahí están los buenos amigos del grupo Sonido Soñador Y bueno vamos a instalar nosotros también De igual manera Ahorita los vamos a presentar Para que los conozcan Bueno, vámonos a apurarnos Para poder acomodar nuestro equipo Y si, 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 eh, ah, no, no, ok Si, damas y valleros Únicamente estamos llegando ya Detallando los últimos detalles Sistema de audio Para todos y ganar de ustedes Últimas pruebas de audio Para todos ustedes Damas y valleros En esta gran ocasión Colonia Los Cerrillos Bienvenido 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 Bueno mi gente bonita Vamos a recuerden que esta tarde Muy gustosos Muy contentos de estar trabajando Sonido Soñador Y que La Voz por supuesto Ya estamos totalmente en vivo En nuestro live Así que manden sus ameditos En esta gran ocasión por supuesto Y vamos a hacer La música como lo hacemos Desde la cabina de Sonido Máximo Por supuesto Esta tarde vamos a ponerle Cantela Vamos a ponerle sabor Vamos a ponerle ritmo Sabor Vamos a hacer lo que hacemos Porque lo hacemos con mucho gusto Lo hacemos con el corazón Así que esta tarde Vamos a iniciar de esta manera Esta tarde Me empiezo a mandar Tus saluditos Porque así estamos iniciando El día de hoy El DJ Vamos a ir caballeros Esta tarde Olide Máximo Presente ya Tulia Hualco Directamente desde la colonia Guadalpana Primera sección En Valle de Chaco Esta tarde para ti Suena que suena Suena con sabor Máximo Y se Rilo el sabor Venga Ritmo y sabor esta tarde Sonido Máximo Esta tarde para ti Así estamos iniciando Algo de la música de la cumbia Hoy saludando a todos los estandes Los diálogos de la noche Los diálogos de la noche El maxi saludo para Maggi Para Romi Para el Junior Y por supuesto para Oliver Díguez A.V. Ruiz Y por supuesto toda la gente De Sonido Soñador Quique el amor Obviosamente de Valle de Chaco Y este es el maxi saludo Para toda mi gente Que ya se está conectando Otra vez El en vivo Venga el sabor Todo el mundo va gritando Vamos vamos a bailar Que en la parte está el mandango Y en la parte está el mandango Y en la parte está el mandango Y en la parte está el mandango Venga el sabor Venga el sabor Senta presencia de un equipo De Sonido Máximo Esta tarde para ti Y este saludo para toda la gente Que ya se está conectando A través de Live Y por supuesto toda la gente Que ya está reaccionando Y está los corazoncitos Ahí está los Live Por supuesto ahí está el maxi saludo Para nuestra amiga Yasmin Chispita Hasta Ciudad Tessa Venga el sabor Así son esta tarde Con el ritmo y el sabor Solo con el pequeño colo Solema y el Chalco Esa tarde para ti Ahí está el maxi saludo Para Israel Primera Ahí dice que mande el saludo Para el borrego de San Bartorno Para Jesús Alex Sander Para el sonido magnífico El sabor de la cumbia De Romano Hernández El sonido máximo Esta tarde para ti Si cierto ahí está la gente De Chizapaluca ya presente Este es el mismo Ese es el sabor Esto es el sonido máximo Esta tarde para ti Suena que suena Suena con sabor Por supuesto Este es el maxi saludo Para toda mi gente bonita De España de Chalco Ya presentes Bienvenidos Qué bonito suena esta tarde Qué bonito suena Se va el tema Oye pero qué sabor Se va Vamos y caballeros Así estamos iniciando Nuestro set En esta garantía Soñador Soñador Figue la voz Figue la voz Soñador Música Bueno pues amantes y galleros Bien, tenemos todos listos allá, en parte de El Soñador El Soñador máximo, el pequeño coloce de Valle Chalco Agradecemos su presencia, oigo aquí la voz Los hermanos Hernández, un gustazo, que nos acompañen El Soñador, sigue la voz Que nos dan la gente bonita de Valle Chalco que nos saluda Que nos dan un gran saludo, mucho, mucho sabor Que nos dan la gente bonita de Valle Chalco Bueno, gracias galleros, vamos a empezar ahora Vamos a empezar, bueno pues sabroso Hoy en este programa, vamos a citar El Soñador Y el pequeño coloce de Valle Chalco Vamos a cruzar con sabor, rico Al sabor es el pequeño coloce de Valle Chalco Y el pequeño coloce de Valle Chalco Y el pequeño coloce de Valle Chalco Coversión de Valle Chalco Y el Soñador Y el pequeño coloce de Valle Chalco grandezo de Valle Chalco Y el pequeño coloce de Valle Chalco Toda la mañana se oye y me ventará Cuéntame levanto que me hace tu verdad Y me acuerdo temprano Esa noche el menino con los ojos Y se pone en el mal Punturrí, Punturrí Ese canto es para ti Punturrí, Punturrí Este canto es para ti Una noche fría que me pasa con vida Me llegué a casa y me he puesto a pensar Por eso decía, yo no lo he escuchado Punturrí, Punturrí Este canto es para ti Punturrí, Punturrí Este canto es para ti ¡Soy el amor! ¡Alelí sabroso! ¡Soy el amor! ¡Qué me ocurre! ¡Ramiteño, vení, Lupita, 100% soñador! ¡Un saludo! ¡Alelí sabroso! ¡Alelí sabroso! ¡Alelí sabroso! ¡Alelí sabroso! ¡Soy el amor! ¡El grande! ¡El prophecy y el añador! ¡Alelí sabroso! ¡Alelí sabroso! ¡Es para ti! ¡Desde pequeñocito del offenders! ¡Alelí sab oscuro! ¡El sueño, el sueño, el sueño! ¡O te pone lo쪽mentos! ¡El olvido y el sueño, los dueños! ¡S Comp Alle flashing, la gambling! ¡Alelí sabroso! ¡Soñador! Este canto es para ti Este canto es para Pérense son Salud chivis minutos ¿Eh? Pérense son Pérense son El canto es para Pérense son La gente de San Juanico Perú, Saseira, Manolitas y Galleros Saludamos a Todos los de Sandoval Hoy con sonido soñador y sonido máximo Les mandamos un buen saludo Para mi mamá, Miraibe López Toda la familia López Reyes Y ya nos acompaña Bueno mi gente, muchísimas gracias Al mío soñador Quique La Voz Ya estamos de regreso Esa es la presencia Cristina de Sonido Máximo Bueno mi gente bonita Vamos a recordar que esta tarde Venimos a hacer la buena música Por supuesto Desde la cabina de Sonido Máximo En esta grandiosa ocasión Resencia Y vamos a visitar adelante Por supuesto Siempre, siempre Haciendo la buena música Hoy en Hoy en De Juanjo Por supuesto Y bueno Vamos a la música Por supuesto Lo que se venimos a hacer Venimos a hacer la buena música Para que tú lo bailes Goces y disfrutes En esta grandiosa ocasión Presencia y participación Del pequeño corozo de Valle de Charco En esta grandiosa ocasión Dice Ritmo de salsa El tema se llama Un loco que se enamoró Hoy presente A través de la página Roberto Mix Para la banda Sonido soñador Quique la voz Dice Como dice Genicet Siento que muero Si no estás tú Y está pasisando Para Oscar García Saludos para el Carnaquito Por supuesto Para Guadalupe Sato Mal Y toda mi gente Prepa 54 Dice Aquí viene el ritmo Aquí viene el sabor Quiero ser tu dueño No me digas que no Porque si tú antes Voy a ser yo ¿Cómo dice Genicet? ¿Cómo dice Genicet? Amores, amores, amores Saludos para Luise Sí, mi amor Ese loco que se enamoró De tu sonrisa De tu soco Esos ojos hermosos Y que sintió el amor Desde aquel día ¿Cómo dice Genicet? Que lo miraste Sí, mi amor Y que se enamoró De tu sonrisa Ritmo de salsa esta tarde Sabroso para bailar Oye, máquina Mique Bailen de esas luces Claro que si pasa De la indica Vamos a comprar La cumbia Del ferrocarril ¿Cómo dice? Ponle sabor Ponle sabor máximo Para qué, mi amor Si este loco Sí se enamoró Y se enamoró De verdad Y que se enamoró Y que se enamoró De tu sonrisa Y que se enamoró Para que me rechacen Y me digas adiós ¿Qué dice esa tarde? Si este loco No me digas mi amor Para todo estar técnico Confiamos en la noche Ponle ritmo Ponle sabor Sé Que se enamoró De tu sonrisa Y con tu caminar Su alma cautiva ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Ponle más un saludo Para toda mi gente bonita De Oaxaca Ya presentes Bienvenido Por supuesto Para toda mi gente bonita De Blascalita la Bella ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Para Marlena Ya presentes Y con tu caminar Su alma cautiva Y que se enamoró Este saludo para toda mi gente bonita De Blanca y de Charco Para Marlena Y el seguidor De salido máximo Quiero mirarte mi amor Escucha esta tarde Como suena Con el sentimiento Con el ritmo Solo con el pequeño coro Suena de Blanca y de Charco Esta tarde es para ti Así suena esta tarde La salsa Broso para bailar Para cautivarte Y amarí hasta el final Si mi amor Una y todas las noches Una y todas las noches Y que se enamoró Y que se enamoró Si mi amor Si mi amor Regálame esa sonrisa Oye mi alma Escucha como dice esta tarde El sonido máximo Para ti Como dice Con el sabor Quiero ser tu dueño Todos los días mi amor Ahí viene el sabor Loco que se enamoró de tu sonrisa Y con tu caminar su alma cautiva Que siente el amor desde aquel día Lo enviaste Orgullosamente de Valle de Chaco Ahí está el Maxi Saludo Toda mi gente bonita La ciudad de La Chimalhuacán La gente de Chaco Ya me hace bienvenido Por supuesto Ahí está el Maxi Saludo para Pocoyo Para Carlito Para el amigo Rodri Por supuesto Para el buen amigo Chuchi Y producciones tira bienvenido Por supuesto Ahí está el Saludo Para Felicitas Lope Saludo Amistad ¿Se va? Señoras y señores Algo de la música De la música de la salsa Por supuesto Un loco que se enamoró El presente Desde la cabina de Sonido Máximo Por supuesto Vamos a dejar un pequeñísimo fondo musical Por supuesto Y bueno más que nada Saludos a toda mi gente bonita También De igual manera De nuestro canal de YouTube Toda la gente Que nos sigue Ahí en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, YouTube Instagram Muchas gracias C ¡Suscríbete al canal! 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 Manda saludos para Alexa, para Carmen, Puma y Mález, Mente. Nos escuchan desde Chaco 5. Muchísimas gracias por simpatizarnos. Escena presencial, auditiva, de Solida Máximo, el Pequeño Corozo de Valle de Charco. Por supuesto, ya presentes, tú y llegó al coro. Desde la Colonia Guadalbana, primera sección en Valle de Charco. Esta tarde para ti, por supuesto. Cuéntanos adelante esta tarde con más música. Así que esta tarde, escucha cómo suena esto. Dice, suena así. Escucha cómo inicia, escucha. Así inicia el sabor. Ahí viene el ritmo. Viene el sabor. Esta tarde para ti. Puro sabor sonido de Solida Máximo. Por supuesto, este más y saludo. ETSA hasta Oaxaca. Para Vic de Ones y la familia Leoca y Lindo. En parte del cuicho. Así suena. Oye, pero qué sabor. Por supuesto, para Chico y la voz. Bienvenido. Bienvenido. Colombia. De Colombia, los cerrillos, muy igual. Ya presenta, bienvenido. Y la voz. Tienes saludos. Para Chico y la voz. Pasadilado. Comanche. De Maxi saludos. Para Catalina Solís. Venga el ritmo. En la cumbia se baila Y en otro lado Daniela Domínguez ¿Y quién nos acompaña? Hasta Veracruz Como un paquete de verlo En la cumbia de la caña Con el ritmo, con el sabor máximo En la cumbia de la caña Ay, siento en mi cuerpo el calor Venga, sabor En el sabor En el sabor En el sabor Sonido soñador, aquí te amo Y sonido máximo, está tarde para ti Suena los amores Suena los amores Suena, suena, suena Es porque se baila prendiendo la verdad Suena, suena, suena Ay, 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 ay Suena, suena, suena Suena, suena, suena Venga, sabor Y ahora hay repicamita Repicamita Que repique, que repique, que repique Que repique, que repique Que repique Échale, lupita Échale, lupita Y su sonido rompe madre Venga, ritmo Venga, ritmo Venga, fuerte, lupita Venga, vem, ruta La cumbia se mata Y en un favor Se inequite Te regita Es la cumbia Oye, mi negrita Venga, donde estás Hiciendo como siempre Pacto En un sol Bande de la caña Nos escuche Quien te habla Ajajaja Ay, 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 ay Detame tractor Y a Taxi Zaguro Pataxoche Luis José Luis José Luis Osó in Trans Y por supuesto, sonido soñador, y que era vos, con todo su estante, y con los nenucos, los nenucos del sabor. Es la cumbia que es, al cantar que canto, es la cumbia suene, que suene, que suene con sabor. Es la cumbia que se baila aprendiendo, como se bailaba el chumón, como se baila esa cumbia. Hay cumbia que se baila, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene. Se le pica ella, bailando, gozando, gasoliendo, palando, gasoliendo, y haciendo leche. ¿Qué suena los sabores? ¿Cómo? Así suena saldando. ¿Qué suena los sabores? 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 Vengo, vengo Vengo, vengo Ahí está Maxi, saludo Para Clara Gaitán Hasta Nueva York Y por supuesto para Jim Hernández, Guadalupe Hoy presente sonido soñador Kike Labo Como dice Kike 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 ¿Está bien sabroso Axial? Ya nos vamos Esta noche, el pequeño coloso, el original que te llevó Mis negros, y los dióngulos de la noche Venga el ritmo, venga el sabor Y este marxí saludo, Valentina Cañego Para Prischa Y por supuesto, toda mi gente bonita Sonido soñador ¿Cómo dice Kike? Sabrosos pelos Dulce ser imaginante Ándale pequeño El pequeño coloso Así es el ritmo, así es el sabor Sonido soñador Suena que suena que suena soñador Arriba Ritmo de votos La música de nuevo La migración Ayer los dos se me faltan La voz poderosa Así estamos trabajando el día de hoy Su amigo soñador Su amigo soñador El pequeño coloso El oye de Chalco Esta tarde para ti Escucha la guitarrita ¿Cómo dice? 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 La voz poderosa La voz poderosa Esta noche está en marcha Un saludo Para los vitos De México Tema Tema Ya nos vamos Con el permiso Y el inicio De todos los citadores Ustedes Esta tarde Sonido Máximo Regresa A la doble presencia De sonido Soñador Y sonido Máximo A la doble presencia Y bueno mi gente Así terminamos Este live Con nuestro amigo Quique La Voz Sonido Soñador Por supuesto Y bueno Ya presentes Aquí en Tullegualco De verdad fue un gusto Y un placer Trabajar con el buen amigo Quique Y todo su staff técnico Ahí saludando Los muchachos Ah caray Ya se me fueron Ahí estaban hace ratito Acérquense Acérquense para el video De YouTube Acérquense para el video Ahí vamos a presentarlos Salud Gracias Gracias por venir Y espero se le hayan pasado ¿Cómo te llamas? Luis Enrique Quique La Voz Exacto Vamos a este análisis Salido Máximo Para toda esa gente Que está elaborada Y que de repente Le dicen Le dicen Que ya no es su amor Le rompen el corazón Y tú solo dices Esto es El final de nuestra historia Bailamos esa noche Dice ¿Cuál es el sabor Máximo? ¿Cuál es el sabor? ¿Cuál es el sabor? ¡Súbale mijo! Bota ese estilo Y el sabor ¿Quién? ¿Quién? Sí mi amor Simple y sencillamente me dices Que es el final de nuestra historia No te importó No te importó Todo lo que yo sentí Escucha esa noche Suena con su voz Suena con desprecio Suena Máximo esa noche Este tema muy especial Para todos los máximos de corazón Que nos siguen a través de nuestras redes sociales Escuchan como dice Esta noche saludando Todo mi estar técnico Los viernes de noche Para el magista Para Tony Para Oliver Para A.P. Royce Y por supuesto Para el Junior Muy en especial Para el Piero Mayor Fran Ruiz Donde quiera que te encuentre Escucha como suena Tu sonido básico Esta tarde para ti Y por supuesto Toda mi gente bonita De Valle de Chargo Y toda la gente De Puigualco Escucha esta historia Esta historia de desamor Recuerda mi amor El amor El amor no se dice El amor se vive Una y todos los días Palabras más ya no Demuestra Demuestra con hecho Dice Esta noche Esta noche Ya presente El sonido soñador Quintel Amor Y mi amor Así me quedé Escucha esta tarde Suena con el sentimiento Suena con el sabor Suena con el sonido máximo ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Y eso por qué me bloqueaste Desde el Facebook de nada? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Escucha cómo suena Esta noche No hay un máximo para ti ¿Cómo dice? Si se llama el tema Palabras más ya no hay un máximo para ti Y recuerda Si te vas Vete Pero recuerda Que la puerta no te queda Porque estorba Dan más y saludos Para Phil Lebranke Escucha cómo dice ¿Cuál es el ritmo? ¿Cuál es el sabor? Estos son los estetales de Sonida Paxi ¿Cuál es el sonido soñador? ¿Cuál es el sabor? ¿Cómo dice? Venga el ritmo Venga el sabor Bien Bien Son esta tarde Y tu partida fue El final de nuestra historia Que así sea Que te vaya bonito Porque este corazón Ya no lo tiene Un gran sabor Un sabor máximo esta tarde ¿Cómo lo dice? 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 Para que lo baila el magnífico Con yo lo pasé Y es Muy en especial para Oliver DJ Y producciones finales Ya viene Sonido Soñador Aquí quiero En todo su espectáculo Los telucos Del sabor Así suena esa tarde Muchísimas gracias Sonido Soñador Por la inauguración Y esa historia continúa Desde la cabeza de Sonido Máximo Esta tarde para ti Escucha como suena Escucha como suena 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 tamborcito Suena esos tamborcitos DJ Y esa guitarrita Obviosamente te va a ir de Cherko Y la música Es La música Es Sonido Máximo Ahí están Paxi Saludos Para Antonio García Para Yopano Y para Choche Para David Theon Y para Alex Mendes Señores y señores Nosotros ya nos vamos Se quedan en muy buenas manos Sonido Soñador Quítame la voz Compartan este video Si mi amor así me quedé Mirando tu retrato Porque al final de todo me dijiste Que al final de nuestra historia Solamente me distes palabra ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Palabras no Dejo palabras Solo siento mucho dolor Si siento amor Hoy presente Surge Juan Pues fuera de México Sonido Máximo Para ti ¿Cómo dice? Ahí está el Maxi Saludo Para todos Nuestro Maxi Fan En Facebook En Youtube Muchísimas gracias Sigan compartiendo este video Sonido Máximo Dice Señores y señores Les dejamos en muy buenas manos Con el sonido de casa Sonido Soñador Quítame la voz Muchísimas gracias Muchísimas bendiciones para ustedes Donde quiera que andemos Que el Señor nos proteja Y nos regrese Dejar Regresar a nuestras casitas Se ve el tema Estás escuchando A Sisono Máximo El Pequeño Corozo De My Nature De My Nature